Goodreads compañeros, estamos aquí en Krono Trigger y lo dejamos por aquí Por aquí un momento que no recuerdo dónde porque hace ya una semana o dos que no juego, ¿vale? Un momento, Dios que está altísimo Mejor, ¿no? Mejor yo creo, yo creo que mejor, Dios me estaba quedando sordísimo Eh, no recuerdo muy bien qué es lo que hicimos en el último, pero creo que... a ver ¿Podría ser que quitamos el este que flotaba? ¿La esta flotante? ¿Puede ser que la hicimos caer? Me suena, me suena que hicimos caer la isla flotante, ¿verdad? Y quitamos el sello Sí, me suena, vamos a ver si está Efectivamente, ya podemos volver a subir Y está todo guay Vale, va a hacer un calor de cojones aquí arriba Vale, pero no importa, ¿de acuerdo? No me acuerdo cómo se subía Cómo se subía arriba del todo No me acuerdo A ver, a ver cómo era A ver un momento que no me acuerdo Vale, sé que no era por la misma Pero... a ver por dónde Eh... vale, ya sé por dónde es Por arriba, ¿verdad? Por aquí es, por aquí es, por aquí es Vale, 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 venga, vamos a ver Si creo que fue eso, ¿no? Tiramos al... o sea Creo que rescatamos al... Al... ¿cómo se llamaba? Al este del... al sabio este ¿Cómo se llamaba? ¿A Melchor era? ¿A Melchor? ¿Se llamaba Melchor? Puede ser, ¿no? Rescatamos a Melchor Y... teníamos que detener ahora al... Al otro A ver por aquí ¿Quién hay? Los últimos de la otra vez Lo del pájaro negro Vale A ver Vale, hay que ir a con la... Con la otra Vamos a ver No... no me acuerdo muy bien Qué es lo que hicimos, ¿eh? Si llegamos hasta el final Y no me acuerdo del todo O... Ya me haré... ya haré algo Ya cortaré y miraré Que lo que hice en el anterior vídeo Porque es que la verdad Es que hace bastante, bastante tiempo Que no juego Vale, vamos a ver Supongo que al entrar Pasará alguna secuencia o algo Vamos a... vamos a entrar Donde estaba la... Donde estaba la esa Vamos a entrar Supongo que podré, ¿no? Ahora, ya que puedo abrir las puertas Debería poder A ver Vale O está abierta la puerta Oh ¿Por qué no está? La máquina de abajo ha sido transportada Oh, es verdad Han terminado la máquina de la voz Oh, oh, oh Eso es malo Eso me suena que es malo Eso... recuerdo que es malo Vale, creo recordar Que... Vamos a guardar, por si acaso Al romper el sillo Sí, sí Lo que reposa en el océano Sí, 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 sí Ya recuerdo que era lo que había que hacer Habían transportado al palacio del océano La máquina de la voz A ver Porque ese profeta le permite entrar Mientras que a mí me dejan en la... En The Guardian En un lugar como este Ah, habéis venido La otra vez os dejé marchar Con la esperanza de que dejaríais en evidencia al profeta Pero ahora me resultáis completamente inútiles Sois historia Sí Pero ya veréis que como te voy a reventar Claro de usted No hay troceador ¿Por qué no? Es lo que más le quita a este hombre Golpe aéreo A ver cuánto te quita Bueno, a este hombre no En realidad Le quita todo el... Dios lo que le quita Hostia puta Y el ataque ¿Se le quita la mitad del total? ¿O la mitad de que tengas? Vamos a probar a ver cuánto le quita la mitad Vamos a ver cuánto le quita la mitad Es un contraataque, eso Eso es un contraataque A ver No te puede matar Básicamente no te puede matar Con eso, con contraataques No te puede matar según parece No sirve de mucho Que si te quita la mitad No te puede quitar la mitad de uno O sí Te puede quitar la mitad de uno Pero es que no te ataca, acaso No sé ¿No te ataca? Me parece raro, eh Voy a curarme por si acaso Porque a lo mejor te mata, yo que sé No estoy seguro Pero voy a atacar solo con uno Porque es que le quito una puñetera burrada Vale, sí, te ataca Te ataca de normal Vale, entonces sí hay que Sí hay que estar vigilando Ah, no, no me lo he cargado ya Ah, bueno Vaya mierda de vos Vaya mierda de vos No No puedo ser derrotado aún No con la vida eterna al alcance de mi mano ¿Cómo dices? La vida eterna What the... ¿Por qué puede viajar también en el tiempo? ¿Qué me estás contando? Pues... No, 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 no No es a través del tiempo Es a través del espacio Es a través del espacio, sí Ese es la... Ese es el... Hostia puta Este es el palacio del océano, ¿no? Aquí es donde teníamos que ir Entonces he venido bien Vamos a capturar todo el... Eh, me falta aquí un... Aquí Eh, ahí, perfecto Esto se supone que son estatuas de labos No estoy seguro Vale, nos dejan guardar aquí Por favor, que no sea un punto de guardado falso Porque... Si no, vamos a estar jodidetes La verdad ¡La voz aparece! Hostia puta No me gusta eso, ¿eh? ¡Mune! ¡Oh, Mune! Siento que este lugar rebosa de energía oscura Algo terrorífico se está moviendo Mune es el protector de masa Mune, ¿no? Uno de ellos, por lo menos Bueno, es el espíritu de la espada ¿Qué coño? Supongo que en esta época no está arreglada Y por eso existe Mune A ver Shalas aumenta ahora la extracción de energía de la máquina Mamon ¡Hasta sus límites! ¡Shala! ¡Cosas desobedecerme! Estoy poniendo ahora entonazón De mujer Porque me acabo de dar cuenta Que se supone que es una mujer A menos que sea como la de Final Fantasy IX Porque si no vamos a estar jodidos Eso tiene de mujer lo que mis pelotas A ver Muy bien, madre Oh my god, nene Se supone que es la oración ¡Oh! ¡Qué esplendor! Contemplad el increíble poder de la voz No sé que se supone que es la máquina Mamon Se supone que es algún tipo de... De reliquia O sea, es una construcción O sea, que la han hecho a ellos Un parado Ah no, son... Son espectros Mira, bueno, quito Qué tonto soy Eh, voy a usar el golpe halcón Porque les ataca a los dos A ver cuánto quita ¡Joder, macho! A uno tanto y a otro tampoco Escudo gold disipado Goal Un escudo gold Ah, vale Le he quitado el escudo Y ahora ya puedo atacarle normal ¿Verdad? Ya, efectivamente Vale, pues el golpe halcón Y el rayo troceador Son... La cosa más chito que existe Vale, he activado uno No me han quitado ahorita todavía Vamos a... Vamos a ver cuánto quitan estos O cómo se les mata Vamos a hacer lo mismo El golpe halcón Vale Vale Eh... No sé muy bien Si es que los ataques físicos No van bien O es que... Porque antes el golpe halcón Me ha quitado un montón El golpe halcón Se supone que no es un ataque Mágico, ¿no? O sí Ahí hay un cofre, por cierto No lo había visto Filo runico Filo runico Una espada parece, ¿no? ¿Para quién es? ¿De verdad? ¿De verdad? Masamune es peor que el filo runico O sea, Masamune La espada legendaria A lo mejor sigue conservando el aspecto visual, ¿no? Supongo Bueno ¡Oh! ¿Masa? Sí, masa La piedra onírica ha sido transmitida de generación en generación a lo largo de la historia Entre los grandes líderes La máquina Mammon y ese colgante que llevas fueron construidos con ella Al igual que también lo ha sido este cuchillo Somos la personificación de la esperanza de Melchor Sellados en el filo del cuchillo El cuchillo se refiere a Masamune Date prisa Si quieres tener a la reina Nuestra esperanza está en tus manos Hombre, digo yo que a lo mejor podríais ayudarme un poco ¿Sabéis? Hombre, no lo digo por nada Es solo un poquitín ¡Ah! Puedo sentirlo en la tilde de la vida eterna ¡Ah! ¡Mua! ¡Ja, ja, 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 ja! Me meto un montón en el papel ¿Qué? ¿Qué es esa energía oscura? ¡Ah! ¡Ah! ¡La máquina Mammon! Majestad, es demasiado peligroso continuar ¡Madre! No te detengas, Shala Estamos a un paso de conseguirlo La inmortalidad será nuestra La gloria eterna esperaceal ¡Ja, ja, 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 ja! Por fin tanto tiempo he esperado ¡Ja, ja, 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 ja! De verdad me recuerda muchísimo a la madre de... De... De Daga ¿Cómo se llamaba? Era de Daga, ¿no? De Daga de Final Fantasy IX Me recuerda muchísimo, de verdad No me acuerdo ni cómo se llamaba Pero me recuerda un montón Vale, lo mismo Golpe al con... A tomar por sato Ya está A tomar por sato De verdad, este es el grupo perfecto, ¿eh? El grupo perfecto Ya está El grupo perfecto Y ya le podemos reventar la boca a este ¡Dios! Este es el grupo perfecto Ya está O sea, si de verdad quieres meter palizacas, palizacas Este es el grupo perfecto Ya que luego sea más relevante en la historia a cierto personaje Vale, pero este es el grupo perfecto para meter palizas Vale, un refugio Que sé que va a haber boss Se me pone en un punto y he guardado aquí Es que canta 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 demasiado, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero es que canta demasiado Eh, por cierto Y vamos a guardar también Que sería un poco estúpido, ¿no creéis? A ver La boss aparece Vale, perfecto A ver Esta es la... Oh Hostia Me pensaba que era un objeto, vale Me ha perdido la codicia, perdón A ver Vale, el botón No jodas también Ya se voy a reventar con nada Ya verás No os voy a tardar Vale Técnica Lanzarrocas No Ataques normales Básicos, básicos A básicos Macho Por favor, no, eh Por favor, no le vayáis a matar ahora No me jodas, eh No me jodas No me jodas ahora, por favor, no, eh No se te ocurra No se te ocurra, eh No se te ocurra No se te ocurra Que no se te ocurra Que no Que no 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 No, no, no. No. No, por favor, no. No, no. Dios, que me está reventando la boca Cuatro bichos normales ¿Cómo es posible esto? Esto no debería ser posible, de verdad Tan mal voy de... De nivel O sea, de verdad voy tan mal de nivel Vale, ha muerto Está ganado esto ya Esto está... Esto está ganadísimo Vamos, está ganado Ganado, ganado No, a lo mejor no A ver A ver, cuidado porque a lo mejor Hay también otra batalla más, eh Así que no... No, no No nos confiemos ¿Vale? Porque esta batalla sí está ganada Pero no sabemos si la próxima ¿Vale? Por favor que no haya batalla Bueno, al menos la próxima Si accedo al primer turno Puedo curarme con un lápiz azul O con un lápiz azul Pero no lleva tinte, ¿no? Lápiz azul No sé, da igual Vale Vamos Vale 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 ¡Sí! Dios, gracias Muchas... Gracias al estrellato Gracias Por Dios que moría Moría ahí Pero fácil, eh No es ninguna broma Iba a morir ahí, eh No es ninguna broma Iba a morir ahí Dios santísimo Tan mal voy, de verdad O sea, tan mal voy De... 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 En general De... De nivel y demás De verdad No me esperaba para nada Ir tan mal de todo, eh Vale No sé qué es lo que estoy activando Vale, hay una palanca ahí Vamos a ir primero por el otro lado Supongo que habrá lo mismo, ¿no? Otra palanca Hay que activar las dos palancas Y... Va a haber... Va a haber un miniboss aquí En cada... En cada lado Vamos a estar... Ah, no, la primera vez Ah, no, es que son... Vale Vale, he activado uno Vale, a ver Ay, pues ha molado Oh, me baja la esta Para que no pueda volver atrás Hijo Ah, no, sí, sí Sí, me dejan volver atrás Pues voy a curarme Lo primero de todo Vamos a curarnos Antes de pasar por la pasarela esta Porque me conozco las pasarelas De este juego, ¿vale? Y no me... No me fío ¿Vale? No me fío para nada El PM lo voy a dejar tal cual Ya me curaré en la batalla Imagina, soy un poco tonto ¿Vale? Soy bastante tonto en realidad Si como parece Vamos a parecer Era aquí, ¿no? A ver, vamos a mirarlo desde... Otra vez Vale, sí La voz aparece, sí La que he empezado el capítulo Ha sido la de encima Vale, a ver Voy a hacer un save, ¿vale? De vídeo Pues acaso Vale Vamos a ver Dios Un cofre Casi, ¿eh? Casi me salto el cofre Y ojite, ojete con el cofre Es un elixir No sé cómo habéis llegado hasta aquí Supongo que os he subestimado Pero... Se acaba todo Pero aquí se acaba todo Mis mascotas os detendrán Acabad con ellos, hermanas golem Hermanos Macho, ¿por qué tienes mascotas tan feas? Porque sé, cómprate un gatito Un perrito Un dálmata Algo bonito ¿Vale? Pero no No hagas eso, macho Porque... Joder Vaya focus que le hacen aquí a... A Frog, ¿no? Y ni siquiera es el boss final Vamos a probar, venga Creo, creo, creo que lo tengo, vamos Creo, creo que ya entiendo Qué es lo que tengo que hacer Para empezar Le hago un... Un electro Para que no me quite toda la vida El problema es que me empieza atacando Un doble ataque físico a Frog Y eso es una puta mierda ¿Me entendéis, no? ¿Veis? Es que me empieza con eso Y coño Me deja mal Me deja mal Vale, pero puedo curarme ahora con Frog Con Frog puedo curarme ahora Vale, me copia las técnicas de la luz con los dos Bien Vale, pues tú Beso A Frog Y tú Combo Electro Ahí Vale, así solo me quita 100 Cuando tenga la vida al tope Al menos con Frog No me va a reventar la boca Y tú Técnica Cura Te curas Vale Vamos a dejarlo claro Te curas Y ahora con Crono y Aila Empiezo con los golpes al con El problema es que con los golpes No, voy a hacerle rayo troceador mejor Mejor voy a usar los rayos troceador Porque me... Les va a seguir usando el elemento de Electro A ver Eh... Una pista azul Era lo que estaba buscando Una pista azul Macho Por favor, eh Vale Ahora un Sanar Vale Eh... Voy a esperar Voy a esperar Vale Rayo troceador A lo mejor es bueno que utilice agua Porque agua solo... Solo le da uno Así que voy a usar agua Voy a usar agua Vamos a probar con agua Porque Electro ataca a todos Pero el agua Parece que solo le ataca... O sea, que solo me lo hace en uno Me usa el hielo contra uno A ver técnicas de agua Vamos a ver si estoy en lo correcto Efectivamente Esta vez lo correcto Vale Eh... ¿Dónde está mi rayo troceador? Aquí Electro Sanar ¿Veis? Solo me ataca a uno Y el agua aquí... O sea, el agua no les hace mucho... Mucho daño Perfecto El Electro me ataca a todos Bueno Pero no quita tanto Como me quita el... El este de que te quita la mitad de la vida Así que bien Dios, es que antes me han reventado Muy vastísimo Eh... No ha sido ni medio normal eso A ver Venga ¿Veis? El Electro me jode mucho El Electro me jode mucho Pero al menos solo me ataca con uno el Electro Y tú... No, Sanar no Vamos a usar un Aqua Porque Aqua parece que no quita mucho Sobre todo a Frog le quita muy poco Y con Frog puedo curar Bastísimo nada más Si tuviese Prisa Eh... Sería bastante mejor Pero por ahora Vale, ahora un Aqua Y debería copiar el este del agua Así que a Frog por lo menos no debería matarlo Y me daría tiempo a curar a Aila Vale Perfecto Atacaba a Crono Atacaba a Crono Perfecto, perfecto Atacaba a Crono Vale, pues entonces Combo Rayo Troceador Y tú Técnica Un cura A Aila Ahora Crono también está en la mierda Pero no pasa nada Ahora me va a hacer un Electro Y un Aqua O un Hielo No lo sé exactamente Pero por ahí van los tiros Vale Un Hielo Bien Perfecto Rayo Troceador Vale Y tú Ahora Cura Y a Crono Vale, lo siguiente Aqua Eh... Y Sanar Aqua y Sanar Aqua y Sanar Vamos Intimidación de Dalton Vale, uno ha muerto Uno ha muerto parece Esto lo hacen solo cuando mueren Efectivamente Vale, ahora Eh... Frog Cura a Crono Perfecto Ahora le hago un Troceador Un Troceador No estoy seguro de si un Troceador O un Golpe a Halcón, eh Bueno A Frog no me lo mata Vale Ahora tú Eh... Patado a Taladrante Mejor Y tú Un Sanar Me debería hacer ahora Ataques físicos Y me debería hacer Eh... Focus a... A Crono Que es el que más vida tiene actualmente Por favor Que sea así Me cago en la hostia Las estrategias que estoy haciendo ahora mismo En mi cabeza Porque es que esto es la... La vida misma Efectivamente Vale Ahora Rayo Troceador Tú Eh... Cura a tope ¿Dónde está esto? Bueno, mejor un Aqua Vamos a hacerle un Aqua Porque va a atacar a... Ahora con todos Y prefiero que me haga un hielo Copia técnicas de la luz Ahora copiará las técnicas del agua Dios, estoy muy tenso Por favor, matalo ya Copia técnicas del agua Vale Vale, ahora Combo Vale, ha matado a Aila Vale, pues entonces Combo Eh... Lázaro Le cura un montón Vale Ahora Atacar Atacar físico No, no merece la pena Sanar Vale Le debería curar a todos También Aunque haya entrado después Efectivamente Le cura a todos Y ahora con Crono Y Aila Debería poder hacer Un momento Frenesí ¿Qué hacía? Cuatro veces consecutivas Vale, no Eh... Barra de relámpago Y tú Hazle Un ataque felino Que quita un montón Dios Lo que quita eso, mamá Mío Vale Vale Vale, técnicas Ataque felino Combo Eh... Haz un cura Haz un cura normal Y cura a Crono No sé dónde está el cura Un momento Ah, no Si es que este es Crono Vale, un momento Eh... Batado de aladarante Y tú Sí, ahora sí No, ha muerto Eh... A lo mejor le he cagado, eh Por favor, que no me ataque A ver Lázaro Un Lázaro 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 Por favor, Lázaro No, no He muerto Vale Agua de Atenas Venga Agua de Atenas Rápido Agua de Atenas Rápido Perfecto Perfecto A Crono Y ahora con Crono Lázaro Al otro Vale, Lázaro Perfecto Gracias por hacer Focus Venga Lázaro Ahora un cura Agua mejor Agua mejor Vale, mal Eso ha sido mal Pero ha sido bien Al mismo tiempo Vale Por favor Tengo que Tengo que intentarlo Vale, tengo que hacer un agua ya Técnica Agua Lo mata Lo mata Vale, pues técnica Técnica Lázaro Y tú Técnica No Objeto Lápiz Lazuli Vale, por favor Por favor Por favor Venga Por favor Vale En Lápiz Lazuli Está muy cheto Vale, ahora Técnica Vale, mal Eh... Lanzarrocas No Técnica Acua Tengo que hacerle un Acua Si no le hago un Acua ahora Me va a seguir haciendo el mismo ataque Y esto lo tengo jodido Entonces Así que un lanzarrocas Oh, lo maté 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 De pura suerte No os voy a mentir, eh De verdad que lo maté De pura suerte Ahí la ha subido de nivel Gracias Maldición Las hermanas también Supongo que solo me queda Una única opción Por favor No que estoy a muerte ya, eh Pero qué Es esto que siento Puede ser La energía de Lavos No puedo permitirlo Un momento Vale, ya Se me había escapado la gata Mira tú qué cosas Eh, a ver Por dónde iba Ah, sí No puedo permitirlo Todo Mi trabajo habría Habrá sido en vano Si muero Antes de conseguir la inmortalidad Hombre Sí Tiene sus cosillas También eso Parece que es vuestro día de suerte Hasta otra Ale De verdad Ya está Y se va Y ya está A ver Voy a curarme Que estoy en la mierda Eh Estoy muy en la mierda Ojo Pero muy muy en la mierda No sé si es porque yo juego mal Que es bastante probable No os voy a mentir O es que O es que no estoy al nivel Al que tendría que ser Voy a mirar por cierto Porque a lo mejor Soy un poco imbécil Efecto Soy un poco imbécil Sí Soy bastante imbécil No un poco Soy bastante imbécil Bueno No importa Porque cumpliré Un huevo de refugios Vale Y mejor usarlos No que gastarme Todos los tal Pues eso Eso No que Está bien Ay Dios Bueno compañeros Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dejad un like Si es así Ya sabéis que Si no comentáis No existís Así que Ya sabéis lo que hay que hacer Y Espero que no haya sido Muy largo el episodio Y siento estos Cortenes Repet Cortenes Bueno Me habéis entendido Estos cortes repentinos Pero es que Dios santísimo No paran de interrumpir Por todos lados Y ale Chao